Juana Rivas accede al tercer grado y cumplirá su condena desde casa. Ha salido hoy mismo del centro de inserción social en el que ingresó el pasado viernes después de que le hayan concedido la posibilidad de cumplir la pena desde su domicilio. Recuerden que Juana Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores. La decisión llega tras valorar el ingreso voluntario de Rivas y que la condena no es superior a cinco años. Queremos ver en directo dónde va a cumplir Juana esa prisión telemática. Carlos, estás en Maracena, el pueblo granadino donde vive Juana. Sí, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. En este municipio granadino, muy cercano a la capital, a Granada, es donde Juana va a tener que cumplir dentro de su domicilio esa condena de dos años y medio. Abandonaba a primera hora de la mañana ese centro de inserción Matilde Cantos, que se encuentra en Granada, capital, para trasladarse hasta este, su pueblo. Por cierto, el abogado de Juana, Carlos Aránguez, ya ha expresado su satisfacción por estos hechos y, además, nos explica, añade, que Juana sí va a poder salir de su casa para realizar sus tareas habituales, aunque, como bien comentaba Mónica, tendrá que portar un brazalete telemático. También añade Carlos Aránguez, su abogado, que van a seguir peleando por la custodia de los hijos de Juana y recuerdan que también seguirán luchando por ese indulto que fue solicitado el pasado 4 de mayo. Y, como os comentaba, en este lugar, en este municipio granadino, es donde Juana Rivas, durante los dos próximos años y medio, tendrá que permanecer en su domicilio para cumplir con esa condena. Gracias, Carlos. Pues, bueno, finalmente Juana Rivas cumple la condena de dos años y medio desde su casa.